Bienvenidos en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Juan Carlos Esguerra Portocarrero, abogado de la Universidad Javeriana, especialista en ciencias socioeconómicas de la misma universidad, con una maestría en Derecho de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, abogado en el área de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, socio de la firma Esguerra Barrera Arriaga, fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez. Doctor Esguerra, en primer lugar queremos agradecerle por acompañarnos en la Universidad de Medellín. A ustedes por la invitación. Doctor Esguerra, ¿cómo fue la participación suya en el proceso de la Asamblea? Usted estaba en la universidad, era profesor. ¿Cómo se incorporó al proceso en el Movimiento de Salvación Nacional y usted siendo liberal? Yo estaba dedicado a mi cátedra universitaria y al ejercicio profesional. Había venido viendo todo lo que era el proceso de preparación de lo que luego fue la Asamblea Constituyente y la Reforma Constitucional y lo había venido viendo con especial interés en mi condición de abogado, por supuesto, era un proceso apasionante. Me gustó de principio a fin y un día, para mi sorpresa, me llamó el doctor Álvaro Gómez, a quien yo conocía porque yo había sido visitante frecuente de su casa y había sido visitante frecuente de su casa porque había sido condisípulo de la universidad de su hijo. Éramos compañeros de la universidad y fuimos muy buenos amigos. Entonces, lo conocí en la condición no de político, no de dirigente, nada, sino del papá de mi amigo. Y entonces, un día, el papá de mi amigo, con quien habíamos luego mantenido una relación, pues, no le digo que cercana, pero sí una relación en donde sabíamos, pues, qué estábamos haciendo y yo conversaba con él con alguna frecuencia. Le consultaba cosas, le pedía consejos. Me llamó a proponerme que si quería ser uno de los liberales que integrara la lista del Movimiento de Salvación Nacional, que él quería que fuera una lista integrada por liberales y conservadores para la constituyente y, pues, naturalmente es como si a un árabe le preguntan que si quiere ir al desierto. Desde luego que sí. Y me encantó la idea y tuve que hacer una cosa que no había hecho nunca jamás en mi vida y que no he hecho desde entonces, campaña política. Hacer proselitismo. Exactamente. Visitar distintas regiones del país. Vine a Medellín, estuve en Pasto, estuve en el Puto Mayo, que yo recuerde, estuve en Bucaramanga, estuve en Boyacá, en la misma Bogotá, en distintas secciones de la ciudad también. En la costa estuvimos en Barranquilla, haciendo, como le digo, aprendiendo a hacer campaña política para pedirle a la gente que votara por mí, algo que a mí me salía en reverso porque yo no estaba acostumbrado a eso, no sabía hacerlo, pero fue una experiencia absolutamente maravillosa. Allí comencé a percibir de primera mano cómo el proceso constituyente y luego su resultado, la Constitución de 1991, tuvieron el enorme mérito de haber salido de la gente, contado con la participación de la gente, tenido a la gente como protagonista, que es lo que, en mi opinión, le da el fundamento básico de la legitimidad que tiene la Constitución del 91, que es de los colombianos. Doctor Esguerra, o sea, después de todo ese puebleo, de ese pueblear, como decimos nosotros aquí en términos coloquiales, ¿ustedes, como movimiento, construyeron un proyecto y tenían ya una idea o fue a partir de ese ejercicio que las propuestas que veían de municipio en municipio, de concentración, de reunión política, fluían y fueron construyendo el proyecto que después presentaron a la Asamblea? ¿Cómo fue ese proceso de su movimiento? Como hoy se dice popularmente, todas las anteriores, es decir, esto tuvo muchos componentes, lo que uno oía los reclamos, las aspiraciones, los sueños que uno escuchaba a la gente cuando conversaba con ella, cuando se sentaba a oírla, cuando intercambiaba ideas con ellos. Recuerdo, por ejemplo, una reunión en Cali, en la que estuve también, que fue una reunión en donde la gente participó mucho más que nosotros. Aquí en Medellín fue en la sede de alguna universidad, una de las participaciones y luego otra en tal vez una sede que tenía el acueducto, alguna entidad pública de Medellín que tenía entonces un coliseo bastante grande, un auditorio grande y por eso la posibilidad de que estuviera la gente no era una campaña sobre la base de que uno venía a echar un discurso de los candidatos, un discurso, sino que eran foros, allí se cambiaban ideas, allí nos imaginábamos el país que queríamos, allí nos imaginábamos la constitución que queríamos para ese país. Entonces uno tomaba nota y recogía eso que percibía en los sitios, pero además había que estudiar y entonces estudiábamos, había que discutir entre nosotros y discutíamos, había que elaborar unos proyectos, por lo menos en nuestro imaginario, cada uno iba armando unos proyectos, Salvación Nacional no presentó, y creo que eso fue sabio, no presentó un subproyecto que hubiera sido un proyecto rígido que nos comprometiera a tratar de sacar adelante unas determinadas ideas, sino que Álvaro Gómez... Tenía el acuerdo sobre lo fundamental y a partir de ahí... Claro, pero Álvaro Gómez, de quien todo el mundo ha dicho siempre que era un gran conservador y era un gran conservador, en mi opinión era también, y esa es una faceta que poco se le reconoce, un gran liberal. Un gran liberal en términos de su respeto por las ideas ajenas, en términos de su respeto por la diversidad de posiciones y de opiniones, en términos de que le encantaba escuchar a la gente y estaba siempre dispuesto a dejarse convencer de la gente. No era el dogmático que uno hubiera pensado y que mucha gente creía que había en él, por supuesto, no era eso. Entonces, un proyecto de Salvación Nacional definido, una constitución que nos hubiéramos inventado en Salvación Nacional, no. Sí, por supuesto, unos puntos fundamentales. Unas, llamémoslo así, picas en Flandes que creíamos que debían quedar en la Constitución, que básicamente eran principios que debía tener la Constitución y que debían orientarla y que debían iluminarla. Cosas básicas que debía haber allí. A partir de ese tema, lo que cada uno considerara. Inclusive, cuando dentro de Salvación Nacional había diferencias de algunos de nosotros con una determinada postura, inclusive si era la postura de él, él la respetaba, él la sabía entender. Yo recuerdo, por ejemplo, mi oposición a un punto que para Salvación Nacional fue en su momento un punto de oro, que era el de la revocatoria del Congreso de la República. Yo estaba en desacuerdo con la revocatoria del Congreso de la República y mi voto se dio en esa dirección y no pasó nada. Él respetaba eso absolutamente. Entre nosotros se dio la situación de esa forma. Pero le repito, todo esto para significarle, mire, recogíamos cosas de todas partes. De nuestra propia cabeza, de nuestras experiencias, del conocimiento de historia que cada uno tenía, del recorrido que cada uno había hecho por la vida, de lo que percibíamos y de lo que habíamos oído a lo largo de la campaña. Más, en esto hay que hacerle un reconocimiento al gobierno, el trabajo que hizo el gobierno del presidente Gaviria en términos de organizar y poner a andar las mesas a las que se buscaba que la gente se acercara a decir qué quería, qué le gustaba, con qué se soñaba, un proyectico. Había simplemente ideas que quedaron o que surgieron de las mesas. Había proyectos que surgieron de las mesas. Había cosas muy sesudas, muy completas y otras elementalísimas. Eso, pero ese es un tema muy bueno que eso nos va a permitir llegar en el segundo bloque para que hablemos de las mesas y de la preparación. Muy bien. Aquí los esperamos a todos ustedes luego de unos breves mensajes aquí en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Doctor Esguerra, antes del abrupto corte que me tocó hacer, usted nos estaba hablando del proceso, de la construcción del proyecto y de las mesas preparatorias. ¿Cómo se reunieron ustedes como movimiento y cómo articularon esas propuestas sabiendo que tenían una diversidad ideológica tan grande como estaba el doctor Gómez, estaba el doctor Lleras de la Fuente, estaba usted entre muchos constituyentes ilustres que tenía el movimiento de salvación nacional, cómo construyeron ese proyecto y cómo lo discutieron y cómo tomaron ese insumo de las mesas y esas comisiones que hizo el gobierno? Mire, el insumo de las mesas lo trabajó fundamentalmente el gobierno recogiendo el resultado del trabajo que se había hecho en los distintos municipios del país y en los sitios, muchos en los campos, a donde la gente había llegado con su frase, con su proyectico, con su idea. Eso lo recogieron, lo tabularon, lo incorporaron en un programa de computador y cuando a los constituyentes nos pusieron a nuestra disposición, a cada uno un computador en su oficina, en ese computador estaban recogidas todas y cada una de las propuestas que habían sido elaboradas por los colombianos y que venían de todos los confines del país. Entonces, uno tenía la posibilidad de sentarse a leer, a buscar, a estudiar y eso estaba organizado y era facilísimo buscar qué creía y qué quería la gente en relación con un tema, cualquiera que él fuera. Entonces, cuando uno estaba pensando, por ejemplo, en términos de los mecanismos de protección de los derechos, qué quiere la gente, qué proyectos hay, allí encontraba uno, no solo los que provenían de las mesas de trabajo y por consiguiente de todos y cada uno de los colombianos, estaban los que provenían de organizaciones que se habían dedicado a trabajar muy sesudamente y con mucho cuidado sobre el proyecto de reforma constitucional, sobre la idea de la Constitución. Recuerdo, para mencionarle, una local de Antioquia, lo que había trabajado una organización que se llamaba el Centro de Altos Estudios de Quirama. El doctor Rodríguez Arbeláez. Impresionante, impresionante lo que ellos habían hecho, lo que habían preparado, los proyectos que tenían. Uno podía no estar de acuerdo con todos ellos y yo, de hecho, no estaba de acuerdo con todos ellos. Tenía serias discrepancias de fondo en relación con algunas de las aproximaciones o de las visiones de los señores de Quirama. Nos invitaron a Quirama, estuvimos en Quirama, entonces, de Salvación Nacional, varios vinimos a Quirama a hablar con la gente de Medellín, con los expertos, como también estuvimos en Cali hablando con una serie de expertos que habían estado trabajando en distintos proyectos y que querían que los oyéramos. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica se hizo sentir y entonces mandaba ideas, invitaba a desayunos, a almuerzos, a decir, nosotros tenemos estas aspiraciones, tenemos estas creencias, tenemos la convicción de que la Constitución debe concebirse de esta forma o de la otra, de que allí debe incorporarse tal cosa o tal otra. Las iglesias cristianas que tuvieron una participación muy importante en el proceso constituyente. Jaime Ortiz Hurtado, pero no solamente Jaime... Él era el visible. Él era el visible porque fue uno de los que llegó, su grupo tenía dos constituyentes, el otro, se me escapa en este momento el nombre, ya ha fallecido, ahorita me acuerdo, que estuvo con él, pero además otras iglesias cristianas que no llegaron directamente a la Asamblea Constituyente, pero que se hicieron sentir sobre la base de que organizaban un foro, de que invitaban a un desayuno, en fin, las fuerzas militares y la Policía Nacional tenían unos, digámoslo así, embajadores ante la constituyente que iban a hablar con el uno, con el otro, sobre distintos temas. Por ejemplo, el tema del servicio militar, cómo lo concebían los militares, los temas relacionados con las funciones de las fuerzas militares y de la Policía dentro de la Constitución. Para todo eso, ellos tenían algo que decir y nosotros algo que oír y tenerlos en cuenta de manera que intervinieran. Los sindicatos y las organizaciones sindicales, un peso específico enorme, llegaron de distinta forma a la Asamblea. El actual vicepresidente, doctor Angelino, era constituyente y era uno de los fundadores de la CUT. Por supuesto, él, para mencionarle uno solo, de los varios que había, que estaban dedicados a esos mismos temas y que provenían de FECODE. Habían sido líderes sindicales de entre los educadores, algunos de otros orígenes, otros, pero a través de ellos y del mismo modo directamente, otra serie de organizaciones, los sindicatos, la ANDI, FENALCO, todos ellos algo tuvieron que decir y de eso que tuvieron que decir se oyó, se tuvo en cuenta que cuando uno iba a redactar un proyecto ya trabajando en las subcomisiones primero, luego en las comisiones, uno recogía todo lo que pudiera haber sobre ese particular, lo pasaba por varios sedazos para efectos de decir, hombre, esto conviene, esto no conviene, con esto estamos de acuerdo, con esto no, y lo llevaba convertido en proyecto a la discusión con sus compañeros de la subcomisión, que fue en donde hubo las primeras y más importantes discusiones. La gente piensa que solo hubo los debates de las cinco comisiones en las que se dividió la Asamblea, pero cada una de esas cinco comisiones estaba dividida en subcomisiones y en las subcomisiones se trabajaron los primeros proyectos, se trabajaron las primeras ideas, allí cogimos la materia prima y empezamos a darle una primera forma. Entonces el trabajo duro fue ahí porque estaba todo y había que construir y articular. Intensísimo, intensísimo se hizo, ese, en mi caso, la subcomisión estaba integrada por tres personas, era la subcomisión tercera de la comisión primera y allí estábamos trabajando fundamentalmente en instrumentos de protección de los derechos. Estábamos un antioqueño, un risaraldense y yo, y el antioqueño venía a ser de ser el comandante del EPL en el Urabá antioqueño. Jaime Pajardo, ¿o era Bernardo Gutiérrez? No, tampoco, espérense, ya le digo, Marcos, Marcos Palacio. No, espérense, en una fracción de segundo le doy. El otro era Jaime Arias López, que era el rector de la Universidad Libre. Darío Mejía Agudelo. Darío de Jesús Mejía Agudelo era mi compañero en esa comisión. Absolutamente paisa, paisa hasta donde uno puede ser paisa, pero venía del monte, venía de otro mundo. Y al principio uno se preguntaba, ¿cómo pueden alguien que viene de la guerrilla, del monte, con alguien que viene de ser el rector de una universidad, con un abogado litigante, ponerse de acuerdo en relación con cualquier tema de la Constitución para el país? Primero, ¿cómo hablaban? Y después, ¿cómo se ponían de acuerdo? Doctor, aquí vamos a tener que hacer otro corte, pero eso ya no vamos a hablar en el próximo bloque. A todos ustedes los esperamos para que, después de unos breves mensajes institucionales, continúen en la audiencia de Entre Líneas el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Regresamos a Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Doctor Esguerra, antes del corte usted nos decía que se reunieron Jaime Arias, Darío Mejía y usted, nos decía que la primera experiencia era sentarse, hablar y oírse. Y lo segundo era ponerse de acuerdo, que esa es como la idea más importante que todos hemos entendido del proceso del 91, que fue una primera experiencia política en donde los distintos sectores que integraron la sociedad colombiana y que quisieron participar, participaron. De ese proceso me imagino que fue una experiencia muy enriquecedora. Una experiencia enriquecedora. Al principio yo era bastante pesimista. Recuerdo el primer día de la reunión de la Asamblea, el 4 de febrero de 1991. Uno se paraba, miraba el mapa que tenía enfrente, el mapa de Colombia que tenía enfrente en donde estaba representado todo el mundo. El mapa caminando. Claro. Y uno decía, de aquí no puede salir ningún acuerdo porque es que esto... Es decir, es el grupo más diverso, más heterogéneo e imaginable. Pero empezamos a adquirir conciencia acerca de que eso debía ser lo correcto. Porque la República de Colombia es heterogénea, no es un grupo homogéneo de personas que piensan lo mismo. Y entonces eso le dio una calificación, una calidad especial al proceso constituyente que por primera vez en la historia de Colombia fue un proceso constituyente que los oyó a todos y que tuvo en cuenta a todos y que no fue el proceso tradicionalmente subyente en donde el que ganaba le imponía una constitución al que perdía en la guerra civil o en las elecciones anteriores y además los sacaba de la posibilidad de decir cualquier cosa. Aquí estábamos todos. Por supuesto era un grupo heterogéneo y ese pequeño, ese grupúsculo que era la Comisión Tercera, la Subcomisión Tercera de la Comisión Primera, pues era parecida a todos los demás grupos porque ahí estábamos el agua y el aceite. Y yo creí que no nos podíamos poner de acuerdo, pero empieza uno a encontrar puntos de acuerdo. Mire, no se me olvida el día en que llegó a la asamblea y nos pidió que los conociéramos, Darío Mejía con su señora y con sus hijas. Unas niñitas. Hoy ya deben ser pues unas señoritas o señoras, yo no sé, pero eran unas niñitas estudiantes y entonces empezamos a hablar de los hijos, él de los del, Jaime Arias de los suyos y yo de los míos y empezamos a descubrir que había ya un primer componente de cosas que nos unían, el sueño que cada uno tenía de construir una constitución que sirviera para un país que le sirviera a sus hijos. Y entonces, a partir de ahí empieza uno a encontrar un montón de puntos de acuerdo, un montón de puntos de convergencia y a ir dejando de un lado las divergencias, a ir oyendo con mayor interés al otro, atendiendo con mayor interés lo que él pueda tener que decir, siendo uno menos dogmático y menos enamorado de sus propias visiones de las cosas, conservando, por supuesto, lo fundamental de los principios. Pero sobre eso empieza uno a trabajar y pudimos hacerlo y fuimos encontrando fórmulas que se llevaron luego a la Comisión Primera, allí la discusión fue muchísimo más complicada porque había más disimilitudes aún. Entonces ya era Darío Mejía que venía del monte, pero era Misael Pastrana Borrero que había sido presidente de la República, era Jaime Ortiz Hurtado que era un pastor protestante, era María Mercedes Carranza que era poeta, era Raimundo Emiliano y Román, bueno, en fin, un mundo impresionantemente diverso. Pero ocurrió lo mismo, cada uno iba aportando, cada uno iba aceptando, cada uno iba cediendo, cada uno iba convenciendo o permitiendo que se lo convenciera y fuimos armando lo que fueron los proyectos que se llevaron a las plenarias, tanto en el primero como en el segundo debates. La construcción de consensos y el logro de los consensos me parece que es lo más importante del proceso de la Asamblea Constituyente. Si a eso le suma uno, lo que hemos venido diciendo antes, que es el haber tenido en cuenta a la gente, el haber fomentado, el haberle abierto la puerta y permitido la participación ciudadana. Si usted suma esos dos elementos, participación ciudadana como Dios manda y la búsqueda y la consecución de consensos, el resultado tiene que ser la legitimidad plena de la Constitución. Que se discuta si están los artículos técnicamente bien hechos o no, eso es un problema distinto al fundamento democrático. Una Constitución que nadie le impuso a nadie. Recuerdo los presidentes en momentos de debates, ya en la plenaria, cuando había dos posturas radicalmente antagónicas en relación con un tema. Y entonces decían, bueno, vamos a crear una comisión accidental para que busque la fórmula. Fíjense, no decían, entonces vamos a votar. No, vamos a buscar, a crear una comisión accidental para que busque la fórmula. No apliquemos la palabra. Y en la comisión accidental siempre se ponía gente que ayudaba a eso que ahora se llaman facilitadores, amigables, amigables, todos esos medios de... Más los que representaban al agua y al aceite. Esos siempre quedaban. Y se iban en la pequeña comisión y casi siempre regresaron o regresamos, según fuera el caso, con una fórmula que habíamos logrado consensuar. Y que satisfacía a los mismos. Por supuesto. Ahora hay quienes critican eso. Es que no se puede consensuar todo. No, en lo fundamental, en los temas constitucionales, pues hay que buscar que se dé ese consenso porque es que la Constitución es de todos y para todos y en ella hay que tener en cuenta los deseos y las aspiraciones de las mayorías y de las minorías. Aprendimos a respetar las minorías. A que la fórmula de la ley... Que se vieran y la respetamos. A que la democracia no es simplemente, como le enseñaban a uno antes, es la ley de las mayorías. Y la mayoría manda y la minoría acepta. Y la ley del número. Bueno. Solo a veces se llegó a definir algo, como suele decirse en el lenguaje electoral, a voto limpio. Pero lo normal, si usted mira el resultado de las decisiones sobre los distintos artículos, en casi todos, la mayoría fue abrumadora porque era el artículo el resultado de un consenso. Doctor Esguerra, con esto antes usted me da pie para comprometerlo y que vuelva con nosotros a otro programa porque aquí apagamos la frase del tiempo en televisión es muy corto y estamos muy agradecidos que nos hubiera acompañado. Doctor Esguerra. Yo soy el agradecido con ustedes por la oportunidad, por esta nueva venida a Medellín, que es una tierra que yo quiero mucho. Y para estos temas estoy dispuesto a volver todas las veces que quiera. A todos ustedes les agradecemos la compañía y esperamos que nos acompañe en una próxima oportunidad en Entre Líneas, el programa de opinión de la Universidad de Medellín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.